Oh, qué noche más bella de alegría y de paz En el cielo estrella se ve brillar Mientras huida el rebaño, fatigado el pastor Se oye un paro de ángeles alabar al Señor Y andré a buscar el mundo, nació yo en Belén Por su luna un pecho de Belén Por el Dios te entraré Iluminados por la estrella, los reyes magos llegaron Y delante del niño, sus regalos dejaron Tantas cosas corrientes le trajeron a él Oro, incierto y mirra Por el Dios te entraré La esperanza del mundo, nació yo en Belén Por su luna un pecho de Belén Por el Dios te entraré Por su luna un pecho de Belén Por su luna un pecho de Belén